Para muchos las matemáticas están relacionadas con palabras como aburrido, no entiendo y es frecuente oír frases como ¿para qué matemáticas si voy a ser artista? o los números no son lo mío. Esto se debe a que pensamos que las matemáticas son difíciles, abstractas o que carecen de creatividad porque responden a reglas fijas alejadas de nuestra realidad. Pero tal vez no nos hemos percatado de lo importantes que son y de lo cerca que están de nuestra vida cotidiana, de cada uno de nuestros actos, por más sencillos que sean. Las matemáticas han estado presentes en toda la evolución de la humanidad y forman parte de nuestra cultura, porque muchas de las ideas en las que se basa nuestra identidad cultural surgieron gracias a descubrimientos matemáticos. Por ejemplo, esa frase tan común de que todo es relativo, ¿a quién se la debemos? Pues claro, al señor Albert Einstein. Las matemáticas hacen parte de otras áreas de estudio, como las ingenierías, la electrónica, la economía, la biología, las ciencias sociales. Y para los que piensan que se salvaron de las matemáticas al estudiar arte, pues ahí también están. Basta que les preguntes a los músicos por el tempo y la métrica o a los pintores por la ley de las proporciones. Las matemáticas están en todo lo que nos rodea, en las medidas que se hicieron para construir nuestra casa, en el puente que cruzamos para ir a estudiar, en los cálculos que se hacen para tener una buena cosecha, en el ángulo que hizo el balón en ese golazo de tiro libre. También están en esas actividades que creemos insignificantes. Cuando compras algo, sumas y restas. Cuando caminas, recorres distancias medibles. Tu corazón funciona determinados latidos por segundo. Todo esto lo puedes convertir en números, pero no en algo aburrido con fórmulas complejas que debes memorizar. Las matemáticas no se tratan de eso. Para eso están las calculadoras o los computadores. Las matemáticas te sirven para pensar. Tener un razonamiento lógico que nos permita analizar lo que sucede a nuestro alrededor es clave para desarrollarnos como personas. Eso nos ayuda a entender las causas y poder prever las posibles consecuencias de lo que nos sucede. Así podremos relacionarnos mejor con los que nos rodean. Las matemáticas te darán mayores posibilidades de desarrollarte profesionalmente. Anímate a disfrutar las matemáticas y verás sus enormes beneficios. Las matemáticas nos ayudan a ser mejores personas.